Luna TV presenta aquí Roberto Tineo Saludos amigos En el mundo de la música tenemos el placer, la satisfacción de conocer a grandes artistas, grandes intérpretes, compositores cantantes, particularmente en el ritmo del merengue típico dominicano una personalidad, podríamos decir emblemática Juan Robles, cariñosamente Purito, el viejo puro Purito escribió un merengue típico que en sus estribillos, en coros, en sus coros dice se acabaron los hombres yo me voy que aquí no hay hombres el patriota Cuco Baloy en su tema Páginas Gloriosas decía mientras hayan hombres guapos y valientes habrá patria yo me pregunto ¿será que los hombres de este país se acabaron cuando en los 12 años cuando en los 12 años de Balaguer una playa de jóvenes murieron defendiendo la patria tratando de salir de ese gobierno que nos desgobernaba como el de Balaguer de los 12 años ahí perdimos a Minabel Guido Gil Sagrario perdimos a Maximiliano Gómez el Moreno Caracoles perdimos a Camaño héroe nacional en las manaclas Manolo Aurelio Tavares Justo los hombres y mujeres que perdimos en la guerra fratricida de abril los hombres y mujeres que perdimos en Maimón Constanza Estero Hondo y lo de aquel fatídico 12 de enero 1972 cuando el grupo de jóvenes los palmeros del comando de la resistencia que se preparaban para la vuelta al país de Camaño y que el gobierno de Balaguer a un grupo de 5, 6, 7 hombres no más ahí en la autopista de las Américas en el kilómetro 14 hubo de enfrentar a esos valientes dominicanos fuerzas mixtas fuerza aérea ejército nacional la policía tanques helicópteros aviones para 5, 6, 7 hombres ahí se acabaron los hombres valiosos los hombres valientes de la república dominicana en esos casos perdimos todos los hombres porque solamente así puede uno concebir que la junta central electoral haya dado el reconocimiento a un partido de Ramfes Trujillo los Trujillos que por más de 30 años masacraron este pueblo a todos los niveles sacarle las uñas a sangre fría sacarle piezas dentales a sangre fría sentar hombres en la silla eléctrica una tiranía un gobierno espantoso y más de 30 años pudo soportar este país con esa pus y ahora la junta central electoral le reconoce un partido a Ramfes Trujillo coño pero es verdad que aquí no hay hombres pero es verdad como dice un estribillo en el merengue que escribió que se acabaron los hombres reconocerle un partido a los Trujillos coño y no pasa nada en este país y no pasa nada porque los hombres de este país en su gran mayoría los que están poniéndose los que están poniéndose arete pantalones en las nalgas drogas juegos de azar vaina carajo depierten depierten coño depertemos dominicanos carajo coñazo recuerdo a Freddy Verasgoico patriota ilustre Freddy Verasgoico me retumba todavía esa frase de Freddy cuánta falta coño también hace Freddy Verasgoico en este país cuánta falta hace Freddy y Freddy siempre decía la democracia es buena pero quiere mucho que bajo tiene la Junta Central Electoral amigos hasta la próxima Luna TV presentó aquí Roberto Tineo